Para mí es un gusto acompañar el lanzamiento del Observatorio de Innovación Social de la Aveduría Distrital. Es la mejor oportunidad para que ciudadanos y servidores públicos trabajen con un mismo propósito. Con el pretexto de la innovación social, no solamente se pueden adelantar y co-crear soluciones para retos y diferentes problemáticas de la ciudad, sino especialmente se promueve la participación, el control social, se genera mayor confianza del ciudadano en el sector público. El laboratorio nos va a ayudar a hacer eso. Cuando nosotros encontramos riesgos de corrupción o ineficiencias administrativas, no solamente vamos a levantar la bandera, no solamente vamos a señalar el riesgo, sino con el laboratorio nos va a permitir como herramienta de gestión sentarnos con las entidades, con los servidores públicos y muy importante, con ciudadanos afectados por el problema, para construir soluciones, lo que se llama dentro de la innovación, co-creadas, que van a ser más efectivas en su implementación y realmente vamos a lograr solucionar problemas públicos. Ese es precisamente uno de los compromisos que tiene el alcalde Enrique Peñalosa y su administración, lograr acercar al ciudadano a la administración pública y especialmente tener una gestión eficiente, transparente para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos.